Esta caja tapada de aguas residuales está generando afectación en varias casas y una tienda del barrio Santillana del municipio de Soacha. Dicen los vecinos del sector que los desechos se están devolviendo por las tuberías y sifones. Diariamente tienen que estar limpiando, pero lo más preocupante para ellos es que las paredes de sus casas se están deteriorando y temen que se puedan venir al piso. Según los habitantes de la zona, el mal olor que sale de la caja tapada es insoportable. Por los habitantes han tenido enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños. Ya han pasado varios meses que llaman a las autoridades, han pasado derechos de petición, pero ninguna entidad les da respuesta para su problema. Nosotros hemos volteado por la Casa de la Justicia, hemos solicitado el acueducto y ninguno nos ha querido solucionar. Esperan que finalmente lleguen al sector, verifiquen y arreglen el daño para que la comunidad pueda volver a habitar tranquilamente sus predios. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.